Este es el momento en el que Vicente Martín recogía como responsable de Queso Project el premio como ganador de Lanzarote Emprende 2016. Un galardón como mejor proyecto emprendedor de este año, creando un establecimiento de venta y distribución de quesos artesanos situada en el centro de Arrecife. Martín se mostraba satisfecho y alegre al recoger su cheque de 1.000 euros en metálico y un plan publicitario de Lanzarote Medios valorado en 4.500 euros. Un gran apoyo, un gran apoyo a un proyecto joven que está empezando, que lleva poquito tiempo, que tiene muchas ganas y mucha ilusión por crecer, por seguir adelante y por seguir manteniendo el nivel y crecer. Creo que lo más importante es esta oportunidad que nos da la Cámara de Comercio. Nosotros estamos súper encantados porque nos ha ayudado, haz de cuenta que es una empresa joven que acaba de empezar y tener a alguien, a mentores, a tutores que nos indiquen por dónde hay que salir, qué es lo que tienes que hacer, sobre todo gente sin experiencia como nosotros en el ámbito empresarial, pues es un gran apoyo y nuevamente estamos súper, súper, súper agradecidos. El segundo premio ha sido para Mosego, que recibe 500 euros y un paquete promocional de publicidad valorado en 1.500 euros que ofrece Lanzarote Medios. Creo que va a ser un antes y un después, pero emocionalmente es un premio a la constancia y es un premio sobre todo a la esperanza y al poder ver un camino de que sí, que lo que yo hago es bonito, que tiene su mercado y que tiene salida y que me encontraré piedras en el camino, pero que las voy a salvar todas poco a poco. Esta entrega de premios quedaba enmarcada en el programa de tutorización de empresas de reciente creación Consolídate, organizada todo por la Cámara de Comercio de Lanzarote.